Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien, esta vez les voy a traer cómo identificar a un estafador. Pues mira, aquí dice, hola, te compré el clan a mil cubos, pero hay un pequeño detalle, y es que no hay recargas de mil cubos, para comenzar, miren, aquí les enseño, antes de que me digan chismoso, ahí están las máximas recargas, y dice la otra que es de mil seiscientos o una de ochocientos, pero no hay ni una de mil, así que pues ya se las abritas, si les piden comprar el clan o comprar cuenta, chingar a su mace, no acepten, de hecho yo justamente por eso estuve aceptando solicitudes ahorita a lo wey, porque realmente nos, este, siempre mandan solicitudes a los que tienen cuentas de ricos o clanes chidos, este, jodidamente nivel dos, y pues esta es la estafa que les hacen a todos, no pues te compro la cuenta o quién sabe qué, y se disfrazan así de vergas para que pues sea creíble, obviamente, pero como pueden ver, si el de en verdad recargara y no hubiera robado la cuenta, no creen que hubiera dicho no, pues seiscientos cubos, ochocientos, pues muy bien, primero, este, ustedes no, no venden sus cuentas o sus clanes, porque como les he dicho, se los van a estafar, y tampoco les confié las contraseñas a nadie, ni siquiera a mí no manches, ni siquiera a mí me las confié, aunque hay unos que sí me confiaron sus cuentas, en fin, eso no quiere decir que ustedes me la tengan que confiar, así que pues muy bien, ese era el mensaje que quería dar, espero, y esto les sirve de algo, y pues sin más que decir, yo me voy.